Ahora, recuerden traders, todo lo que yo comparto con ustedes es aplicable universalmente. Yo quiero dejar este punto muy claro. Todo lo que yo comparto contigo, cada táctica de trading, cada técnica de trading, yo quiero que tú entiendas que es universal. De otra manera, yo no la compartiría contigo. ¿Qué significa que es universal? Mis tácticas, mis conceptos pueden ser utilizados a través de todos los mercados. Opciones, bonos, futuros, acciones, criptomonedas. Si se mueve, tú puedes utilizar mis tácticas y mis conceptos en ese ítem. Entonces, es universal con respecto a los mercados. Todo lo que yo les comparto también es universal desde una perspectiva del tiempo. Lo que significa que si tú haces trading de los mercados en una gráfica diaria, utilizando una gráfica diaria, estás bien. En una gráfica de dos minutos, está bien. En una gráfica de cinco minutos, excelente. En una gráfica de una hora, boom. En una gráfica de un minuto, ok. Miren, la verdad de los mercados son... La verdad es universal. Las verdades no cambian porque tú cambias la manera en la que se ve tu pantalla. Un marco en el marco de tiempo simplemente está cambiando en tu pantalla. No está cambiando el mercado. Tú no tienes control del mercado. Tú simplemente estás observando cómo quieres que el mercado se presente a ti. Pero la verdad, la verdad es universal. La media móvil de 20 periodos y la media móvil de 200 periodos. Y cuando la media móvil de 20 periodos se eleva a la ocasión y se convierte más poderosa que la media móvil de 200 periodos. Pero la 200 es la más importante siempre. Hay un momento en los mercados. Hay un tiempo en el mercado en el que la media móvil de 20 periodos, de hecho, supera a la 200 y se vuelve más dominante que la media móvil de 200 periodos. Y yo quiero mostrarte. Bien, vamos a hablar de esto. Aquí simplemente acabo de capturar estas gráficas hace unos instantes. Lo que ustedes están mirando, ustedes están viendo una gráfica de 15 minutos de Bitcoin. Ahora, yo quiero que noten que hay dos medias móviles en esta gráfica. Ahora, no importa en qué marco de tiempo, traders. No importa en qué marco de tiempo yo esté mirando un ítem. Yo nunca voy a mirar un ítem sin estas dos medias móviles, la 20 y la 200. Entonces, por supuesto, la roja es la media móvil de 200 periodos y la azul es la media móvil de 20 periodos. Ahora, lo que yo quiero compartir, lo que yo quiero que tú seas consciente es esta parte derecha de la gráfica. Aquí, miren. Yo quiero que notes que la media móvil de 20 periodos está por debajo de una media móvil de 200 periodos relativamente plana. Esto es importante. La media móvil está por debajo de una media móvil de 200 periodos plana y la 20 está creciendo hacia la media móvil de 200 periodos. Ahora, yo quiero que notes que este crecimiento de la 20 está creando lo que algunas personas consideran una cuña o algunas lo llaman una bandera. Realmente no importa cómo lo llamen. Una media móvil 200 plana y una media móvil de 20 periodos creciendo. Esta pequeña formación triangular en forma de cuña o de bandera, como quieras llamarlo, esta forma de cuña está atrapando a Bitcoin. Entonces, Bitcoin empieza como una pelota de ping-pong a rebotar entre ambas medias móviles. Entonces, la 200 está sirviendo como un techo y la 20 está sirviendo como un piso. Y hay una guerra ocurriendo allí. ¡Boing! 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 Y luego, finalmente, ¡Boing! Ahora, esto es muy importante porque muchas personas entienden que la 200 es una media móvil muy poderosa. Pero, cuando una media móvil de 20 periodos está por debajo de una media móvil 200 plana y está creciendo y la acción o el ítem está obedeciendo a la media móvil de 200 periodos en las declinadas. ¿A qué me refiero con esto? El ítem está obedeciendo a la 20, lo que significa que golpea su cabeza en contra de la 200 y cae de regreso, pero la 20 la sostiene, detiene la acción. Esta parada de la acción aquí es muy importante. Esta parada, en la media móvil de 20 periodos creciendo, después de que la pelota se la ha devuelto la 200, esta parada te está diciendo que ahora la 20 va a dominar la acción. La 20 va a romper la espalda de la 200, la 20 va a superar y va a hacer que la acción atraviese más allá de la 200. Entonces, ese es el único momento, ese es el único momento, el único escenario en el que la 20 empieza a ganar más poder que la abuela de todas las medias móviles, la media móvil de 200 periodos. Ahora, noten aquí donde Bitcoin atravesó la 200 pero regresó hacia ella y la 200 en ese momento estaba diciendo Espérate un momento, quien viene allí y hace regresar el precio de Bitcoin de regreso hacia abajo. Y ustedes pueden ver como no hay respeto por la 20. Entonces, miren esto cuidadosamente. Hizo un rally hacia la 200 y la 200 dijo Espérate, ¿a dónde crees que vas? Vete de aquí. Ahora, miren lo que Bitcoin hizo con la 20. No hubo ningún respeto por la 20. Fue por debajo de la 20 y luego por encima de la 20 como si ni siquiera estuviera allí. Simplemente la atraviesa con facilidad. Por encima de la 20, por debajo de la 20. Por encima de la 20, por debajo de la 20. Pero miren el cambio. Volvimos de regreso a la 200 y de nuevo la 200 dijo Tú estás aquí de nuevo. Yo pensé que te había dicho que te vayas de aquí. ¡Bum! No queda Bitcoin de regreso. Pero esta vez la 20 sostiene Bitcoin. Esa parada te está diciendo que la 20 está ahora siendo respetada. Y dado que está creciendo Dado que capturó el precio Y que capturó y detuvo el rechazo de la 200 Esa es la señal para ti de que la 20 ahora es más poderosa que la 200 La 200 no va a hacerle bullying a la de 20 Ya la de 20 la superó Le lanzó de nuevo Bitcoin de regreso a la de 20 Y la de 20 esta vez dijo No, 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 no Esta vez no Están los 200 Esta vez no Y ¡Bum! Yo quiero que tú sepas Qué tan poderoso es esto Porque la 20 Se está haciendo respetar Entonces saber cuándo no debe ser respetada Es enorme Saber esa excepción es enorme Entonces Esa pequeña ventaja Esa pequeña ventaja Es un espacio muy muy interesante Y lleva a movimientos explosivos Como viste que lo hizo Bitcoin Porque es casi como una olla presión Bitcoin está rebotando entre la de 20 y la de 200 Y estamos listos Estamos listos Preparándose para el poder Y ¡Bum! Y el rompimiento de algo mayor Usualmente crea un movimiento mayor Y eso es lo que ustedes acabaron de ver en Bitcoin Son cosas muy muy poderosas Cosas muy muy poderosas Yo sé, yo sé que es poderoso Todo lo que ustedes reciben de mí es poderoso Traders Esto Estos son 35 años de trading profesional Estas cosas Yo no leí sobre estas cosas No había libros sobre ello Había un libro De análisis técnico Cuando yo empecé a hacer análisis A hacer trading Se llamaba Análisis técnico De los mercados Que creo que fue escrito como en los 50's Pero de cualquier forma Yo no Tuve estos conceptos De una tercera persona Esto No soy yo Regurgitando algo Que aprendí de alguien más Todo esto es prueba y error Prueba y error De regreso a 1981 Cuando muchos de ustedes Ni siquiera habían nacido Lo entienden Entonces Es por eso que yo sé Que es poderoso Porque estos conceptos Vienen del corazón Vienen De De mi corazón De mi crecimiento En el mercado De mis descubrimientos personales Y es por eso que Te llegan tan profundo Yo sé Yo sé que te llegan profundo Bien Ahora quiero que echemos un vistazo A la gráfica diaria de Bitcoin Esta es una gráfica De hecho Muy buena La gráfica diaria de Bitcoin Las mismas dos medias móviles Las mismas dos medias móviles Ahora Miren la parte del medio De aquí Pueden ver como Esta Esta relativamente Plana Media móvil De 200 periodos Y luego tienes la 20 Que empieza a crecer Y una vez la 20 Es respetada Una vez El ítem Respeta la 20 Entonces Tenemos Que sube Y atraviesa la 20 Luego Boom Cae de regreso Y el ítem No puede penetrar la 20 Y ese es el respeto Ahora Estamos por debajo De estas nubes Acá La media móvil De 200 Es esta resistencia Poderosa Esta nube Poderosa Nosotros ahora Tenemos que asumir Que la 20 Va a superar A la 200 Y va a Impulsar A la acción Por encima de ella Este es el único Escenario En el que la 20 Se convierte Más poderosa Que la media móvil De 200 periodos Ahora Hay algo más Hay algo más Que yo veo Muy claramente aquí En uno O más De mis videos Pasados Yo les hablé Sobre el hecho De que el mercado Es un mecanismo De respiración El mercado Simplemente vacila Entre dos estados Estado contraído Y estado De amplitud Y luego Desde un estado De amplitud Regresa a un estado Ajustado O contraído Y luego Desde un estado Contraído Solo puede hacer Estas dos cosas Se puede Mover De regreso A un estado De amplitud Y después De un estado De amplitud Se mueve De regreso A un estado De contracción Ahora Aquí está Aquí está El tema Tú realmente No puedes saber Todas las veces Hacia cuál De las dos direcciones Se va a ir Se va a mover La acción Si va a producir Amplitud Hacia el lado Alcista O si va a producir Amplitud Y separación Hacia el lado Bajista Podemos ir A partir De un estado Contraído A un estado Amplio Hacia abajo O un estado Contraído A un estado Amplio Hacia arriba No tenemos No tenemos Tenemos que saberlo Simplemente Tenemos que esperar Hacia qué dirección Se muestra El poder A partir De un estado Contraído Entonces déjenme Mostrarles esto Tenemos este estado Contraído Ahora nosotros No sabemos Si la amplitud Se va a generar Sabemos que eso Es lo que va a suceder A continuación Pero va a suceder Hacia arriba O la amplitud Va a suceder Hacia abajo No lo sabemos Pero no tenemos Que saberlo Simplemente Necesitamos Que el poder Se muestre A sí mismo Aquí Necesitamos Un verde Poderoso Aquí O Poder rojo Acá Ahora Echen un vistazo A Las dos Medias Móviles Noten Cuando Ellas están Noten Cuando ellas Están Juntas Aquí Hagamos esto En un color Diferente Entonces Noten Que la media Móvil De 20 Y la 200 Están cerca Este es el estado De contracción Ahora Nosotros no sabemos Si a partir De este estado De contracción Vamos a ir Hacia este lado O hacia Este otro lado Pero no tenemos Que saberlo Con anticipación Miren Verde Poderoso Surge a partir De este estado De contracción Entonces Ahora Sabemos Hey La amplitud Va a suceder Hacia el lado De cista Vamos Ahora Miren como Desde un estado Amplio Miren Miren que tan separadas Están las medias Móviles Aquí La media Móvil De 20 Está aquí La 200 Aquí Ahora Tenemos Amplitud De Separación Bien Pueden Ver Aquí Estamos En un estado De contraído Aquí Estamos En un estado De Amplitud De Separación Ahora Ahora Sabemos Que después De un estado De amplitud De separación Que viene A continuación Nos movemos De regreso Hacia un estado De contracción Y miren Miren ahora Ahora estamos De nuevo En un estado De contracción Oh 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 Espera un minuto Espera un minuto No sabemos Si a partir De este punto Vamos a ir A generar amplitud Hacia el lado Bajista O hacia el lado Alcista No necesitamos Saberlo Con anticipación Lo único Que necesitamos Es Recuerden Necesitamos Poder verde Que se muestre A sí mismo Justo por encima Del estado De contracción Aquí O necesitamos Poder rojo Que se muestre A sí mismo Justo por debajo De este estado De contracción Y boom ¿Qué tenemos? Poder verde Justo por encima Yo sé Lo que yo estaré Haciendo Yo no sé Lo que tú Estarás haciendo Yo no sé Lo que tú Vas a estar haciendo Yo sé Lo que yo Voy a estar haciendo ¿Puedes ver eso Allá atrás? Yo sé Lo que yo Voy a estar haciendo Ese es El botón De compra Por cierto Entonces No importa Cómo mires Los mercados Un minuto Dos minutos Cinco minutos Una gráfica De cinco minutos Una gráfica diaria Una gráfica semanal Una gráfica Mensual Tú vas a ver Las mismas cosas Ocurriendo Y no importa A dónde vayas En términos del mercado La razón De esto Traders Yo quiero que ustedes Entiendan esto Es porque Los mercados No tienen Una vida por sí mismo La actividad En los mercados Está dirigida Por la actividad De las personas Por las compras Y las ventas De las personas Las acciones De los individuos Las personas Los seres humanos En este planeta Ellos Están dirigidos Por sus emociones El mercado Puede cambiar Pero los mismos Seres humanos Con los mismos Impulsos emocionales Miedo Codicia O incertidumbre Operan Entonces Mis tácticas Están basadas En este comportamiento Humano También Y ese comportamiento Humano No cambia Simplemente Porque tú Cambies El mercado Humano Entonces El ser humano Es codicioso En las acciones Y va a ser codicioso Con las criptomonedas Y va a ser codicioso Con las opciones Y será codicioso Con cualquier cosa Que opere Si un individuo Es miedoso No importa En qué mercado Vaya Ellos van a expresar Miedo Como su emoción Dominante Entonces Mis tácticas Están basadas En cómo El miedo Y la codicia Se interponen O Llegan a esos puntos De intersección Esa es la base De cada uno De mis conceptos Y mis tácticas Y dado esto Tú puedes tomar Cualquier cosa Que yo te enseño Y llevarlo A cualquier mercado Del planeta No sé sobre otros Mercados Otros planetas No sé sobre Los mercados En otras galaxias Pero en este planeta Tú puedes ir A cualquier mercado Y aplicar estos conceptos ¿Qué es lo que se llama?